Haceme un favor hoy, por favor. ¿Veis esta pantalla? ¿Donde os veis vosotros? Centraos. Es que me facilita... Yo me suelo aparentar porque se ve la pantalla. La pantalla da igual, es que me facilita la edición cuando estamos los tres juntos. A ver, yo me pongo aquí. Ahí. Pero un montaje importante. Desde que edito los Lumboxing se ven menos. Este lo edita. Son tres horas de curro. Entonces pregunto. ¿Preferís editaos así, chulos? ¿O sin edición? Eso está chulo. ¿Editaos o sí? Quiero que me lo digáis. Oye, prefiero editaos, prefiero sin edición. Vale, lo que salga. A ver si no ha sido casualidad. Oye, si no os gustan, tengo tres horas libres. A ver, a ver, a ver qué es esto. Pues esto es una parte de acción cómics, pero es cuando todavía estaban en la granja recién llegados. Tiene un tiempito. El último Superman con traje negro que ha salido. Yo no recuerdo muy bien esa etapa, pero era una paranoia cuando iba con el traje negro. Porque no creo que le hacía mucho spoiler, pero no es... A ver, no, es Superman, lo ves ahí, pero lo que estaba haciendo era esconderse. Acababan de... Se supone que han llegado de... No son de este mundo y han llegado y se hacen hueco en este mundo, pero están como escondidos para que no se sepa que existen todavía. Todavía no han llegado a ser de dominio público. No, no, no. Es casi casi el mismo traje, muy parecido al que se puso cuando... Y en la serie regular... Cuando resucitó. En la serie regular, en un momento que es la misma etapa que llevaba barba, ¿no? Sí, eso es. Al principio llevaba barba. Al final de esta etapa llevaba barba. Yo me acuerdo leerlo, en su día no me acuerdo muy bien como era... Yo lo leí en su día, pero me pareció un poco extraño. Me resultó extraño la... Yo lo he cogido por la etapa que es, porque el guionista es Dan Jargens, que me gusta, y un poquito de ello también lo dibuja, que a mí me encanta como hace a Superman siempre. Las etapas de Jargens en Superman siempre han sido muy chulas. Que, por cierto, hay problemas en la edición. Algunos números tienen... O sea, esto tiene 90 páginas. Algunos han venido sin un pliego, ¿vale? Algunos ha faltado un pliego. Miradlos. O sea, mirad que nos falta el pliego, que Galactus han salido con los pliegos enteros. Pero si alguno en su librería, que no es Galactus, mal hecho, os ha venido mal, vuestra librería os lo cambia. No tengáis problema. Pero la vuestra. La vuestra, claro, yo no te lo voy a cambiar. Hay clientes, clientes míos, que no me han comprado cosas, pero me he comprado todos los meses, y les he llegado algún tomo en mal estado, y yo se lo cambio. Que no me los han comprado a mí, pero son clientes míos de siempre. Bueno, de siempre. De siempre mío. De siempre mío. Yo. Este tiene una pinta, tío, Este tiene muy buena pinta. Estuve ayer, además, oyendo también hablar de él, y al final es un camionero en un mundo de... No son zombies, es una cosa rara, porque se quedan como quitos la mayoría de las veces. Pero no caigan lasas y camisas de cuadro. Es Lemayr. Es Lemayr, entonces, pero bueno, es que es Lemayr, y es Walter, Jordi, y Vener. Es un trío cojonudo esta vez. y el... Es Vener, yo digo Velaria. Vener. Tiene dos L's, no dos L's. Es que yo lo digo en euskera. Ah, en euskera es Velaria, lo que es Velaria. Tiene, incluso con tonos apagados, sigue siendo Vener una gozada en los tonos, y guanta, guanta, es indiscutible. Son las máquinas. Es tomo uno, eso sí, esto tiene continuación. Te está sacando, y es Lemayr tiene un montón de obras, pero las, o sea, son contiguos, o sea, no las deja, ahora va a salir Little Monster este mes. Sí, sí, las va sacando, o sea, tiene mucho abierto, pero lo va sacando, o sea, va saliendo, no es importante. Qué horrorífico. Sí, sí, pero les da continuación, no se olvida de ninguna. Hace cosas buenas en el tío. Saca mucho, pero no... Qué bueno esto. Por fin, tenemos aquí la etapa de burlada, que después de la miniserie de Génesis Mortal, nos toca el número 7 de Abstención y Caída de Imperiosidad. Que, curiosamente, no se ha retrasado. No. No se por lo que... Es gordico, este es gordico. Aquí empieza una saga que mezcla por una parte la patrulla, por otra parte los corsarios, los del espacio, estos dos que es el padre de Summers y compañía, y por otro lado, la Imperiosidad, y otra facción más, que no puedo comentar para no hacer spoiler, pero que tiene que ver con el emperador vulcano que os lo comenté la semana pasada. Súper entretenida. Si os muera el rey de espacio, que no tenga nada que ver ni con Nova, ni con Thanos, ni nada, sino con los mutantes, este, os va a encantar. O sea, imprescindible. ¿Qué ha hecho? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No. A ver, tú no lo ves. Vale, Vengadores, Vengadores, Secretos, Misión a Marte. Estos Vengadores molan mucho. Misión a Marte. Misión a Marte. No, no me hagas tanto. El cariño bien, pero el amor, el amor a veces, hay amores que matan. Amores que matan. Bueno, dibujo espectacular y guión muy bueno. Son unos Vengadores un poco diferentes, no son los típicos de las películas, pero tiene una cosa muy chula, que Brubaker hace muy bien su trabajo de guionista en este tipo de obras, como si fueran agentes secretos, como si fuera un poquito ahí ese típico thriller noir. Su toque noir. Y está muy chulo, sabéis, a flipar con lo que sucede aquí, con el equipo y con las tramas, los giros que dan. Muy recomendable. Tanto si te gusta como no Vengadores, esto podríamos decir que no es un cómic al uso de Vengadores. Muy intento. A mí me ha gustado mucho. A mí que es un noir de Brubaker no me va, nunca me ha gustado. En cambio, cuando escribe estas cosas en Marvel son brutales. Es una pasada. Esto, la etapa del Capi y todo lo que hay subiendo. Tenemos aquí un tagazo. Ah, vale. Este, ¿qué es lo de...? Yo se no lo he leído. Yo tampoco, el hombre que ríe. No soy muy de los unitarios de yo... Yo creo cuando salen Batman. Se partirá el culo el tipo, pero... Anda. Y esta niña, ¿quién ha leído esto? Eso se lo he leído yo. yo también lo he leído. Pero yo tengo el integral que sacaron. Es muy chulo. No lo volvería a leer. Está muy bueno. O sea, lo he leído y no lo volver... ¿Sabes qué pasa? Que la historia no es mala. Pero el tema del dibujo... Es una historia de dibujos que pasa. Bueno, no es mala, tampoco es buena. Quiero decir, tampoco es una historia... Pero el tema del dibujo, que es un dibujazo, porque es un dibujo espectacular, tiene un problema que se... Me pasa como con Alex Rocks. que hay momentos que se me hace muy estático. si hay algún momento que el dibujo... es como... O sea, tú lo ves y dices, joder, es que es buen dibujo, tío. Es buen dibujo, pero tiene... Tiene algo que no. No sabría deciros... No sabría decir exactamente qué partes, pero hay momentos que ya os digo que es un dibujo espectacular, pero... me chirría, me chirría a veces. Esa portada no, esa portada es de Eastman, fijo. ¿Esta? Sí. Sí, sí. Se nota. Sí, sí. Claro, está. Así, sí. Es más, a mí este dibujo me mola mucho, este, de las torturas originales. A ver, también te sacamos pockets, pero mucho, pero... es que, a ver... El pocket es una forma buena de divertirte un rato, para... Sí, bueno, ya te digo. Lo que tú decías el otro día. Para llevártelo por ahí. Bueno, a ver, aquí tenemos caballero oscuro bajar el superior. Sí, es el uno y el dos. Es el uno y el dos. Vale, bueno, a ver, esto, sinceramente, si queréis leerlo, está bien, no es el sumum del caballero oscuro, pero tenéis la opción de leeros también el mini. El mini sigue existiendo por 60 euros, si queréis toda la etapa, la tenéis por 60 euritos. ¿Esta es la? La tercera parte. Este es el deca... Este es el tres. El deca diez. El deca tres. Y bueno, está bien, está bien, pasa que el uno está muy alto. Es que llegar al nivel del uno es que es el problema. Es el dos, el deca dos. El contraataque de caballero oscuro. El problema es eso, que el uno está muy alto, pero bueno, que merece la pena y si lo queréis tener todo en un tamaño asequible y tamaño tal, el mini te lo deis disponible. Es que no puedo. no puedo con este libro. Es que no puedo. Es diferente. Eso sí, merece mucho la pena que esté en color, estas obras. Que yo las tengo en blanco y negro y... Lo que sí que es verdad es que, a ver, para la pena que os queréis acercar y estéis así contentos de pasta, 10 eulitos, esto está. Oye, para alerte, si te coges la primera parte y si no te gusta, no te duele tanto como andar con un... El deca uno es recomendadísimo para todos. Bueno, ya vamos a hablar de cosas serias. Vamos a ver, ¿qué quieres? A ver, sí, vamos a hablar de la chorra y vamos a poner encima de la mesa. Ahí va. La chorra, tres, te voy a ver otro. Número tres, bueno, vamos a acabar, sí. Número tres de Spawn Ray, que esto es un pepino. King Spawn, esto es lo mejor. ¿Cuál es la mejor serie spin-off que hay de... Hostia, es que está por encima de la regular, actualmente, es que es muy buena, es que esta serie es muy, muy, muy buena, tanto Javi, que lo está haciendo muy bien, como el dionista, no sé si es San Negui desde que empezó, no sé, no tengo claro. Bueno, esto está orquestado por McFarley, pero es que McFarley está en un momento espectacular de la franquicia de los engendros, o sea, de verdad, es que es una locura, tío, es que lo tiene todo. Es una pasada. O sea, súper recomendado. Cualquiera que le quiera leer ese spawn, siempre está que quiere empezar el spawn, y decimos, bueno, si quieres empezar el spawn, siempre tienes el primer integral, que está muy baratito de precio, son 32 euros, o 35, o 32, creo que son, hasta que se agoten, que luego vais a flipar, pero si no, la opción buena es SpawnRate, es el número uno, que son, en uno creo que son 18 euros, y estos son 18, 20, 19, 20, no necesitas mucho lore de spawn, nada, nada, te metes desde el número uno y pa'lante, y es que merece mucho la pena, de verdad, para mí, si quieres empezar o el número integral número uno, o el uno de spawn, y a disfrutar, y pa'lante. ¿Esto te has leído? No lo he leído, tío, no. no sé qué tal estará, nueva serie de simbiontes, matanza miseria, se le tapa blanda, ya, es que hay mucha miniserie, hay una, pasa que aquí no se, no da tanto. Aquí están, muchos están haciendo eso, las tapitas blandas, como han hecho con Julka, por ejemplo, también. Es que mensualmente, Marvel saca miniseries de ciertas cosas, tiene, la de las miniseries, grapa mensual, en USA, de lo de la continuación de los 70, tiene de los mutantes, tiene de la cosa, de los contos fantásticos, de Robendo, de Spiderman, luego de las, de las series de Spiderman, también suele tener de matanza, de Venom, de Speedy, o sea, tiene como, como series paralelas, o sea, unas miniseries que saca, pasa que aquí se recopila, se recopilan tomos, que si os fijáis en mutantes, todos los meses hará alguna recopilación, pues es esto. Vale, el formato de Camarón está bien. Pero tienes que sacarle la de Warlock, que la de Warlock es la miniserie que sacan espacial, antes fue la de Gen, la de Gennis Bale, y la anterior no me acuerdo cual fue, o sea, es algo que están haciendo ahora. Yo la verdad no conozco en los autores, es Pirsar de Montarril, no tengo ni idea. Suelen ser series que no están mal, no conozco ni los personajes. Si alguno lo veis, ya nos deje comentario a ver que le ha parecido. Sí, suele ser, eso no suele estar mal, pero es para los, para competistas y aficionados a, justo a, a ver, tú que eres muy etanos. Esto, esto, a ver, no recuerdo que está, esto, esto, yo pensaba que era del, del 6 al 12, pero creo que es del 13 al 16, o del 13 al 18, o algo así. Es el segundo. Es, es, es serie regular de Thanos, el volumen 2, creo que el volumen 1 lo han sacado también, o, me parece, o no sé lo que están haciendo. Sin más, más hub, bueno, sin más, si te interesa Thanos te lo lees, pero tampoco, además aquí sale, creo que sale Thanos Raid, creo, creo recordar, pero bueno, que sin más, a mí es que no me, pues aquí ya, el súper turrón, el súper turrón. Vale, sacas, sacas paus. Bueno, lo importante es, chavales, con esto, con esto, el integral número 13 de Spawn, acabáis todo el material inédito que hay en España. Los que no tengáis lo que faltaba, comprarlo, aunque tengáis la colección nada, porque os hace falta, no va a la tradición. Así que con esto ya calmero. Con la siguiente, el número 14, cuando salga, si sales, no está, no está, no está, pero en principio, empezaríamos con los tomos de tapa blanda, que ya iban con el lomito negro y una parte roja, que luego se convirtieron en tapa dura, cuando juntaron todas las colecciones, hicieron lo de Spawn, a partir de los diversos Spawn, ya pasaron a la etapa dura. Bueno, pues los anteriores de tapa blanda, dos o tres primeros de esa etapa, serían el siguiente integral, si sale, que sería el 14. Pero este, tanto para los que habéis tenido la colección en el mapa, como para los que estáis haciendo integral, lo necesitáis, porque no está publicado en España. O sea, esto no lo has podido leer aquí. No. En usa, sí. Pero aquí, no. Merece la pena Spawn, eh. O sea, a ver, lo que pasa que... Justo llega hasta el número 250. Lo que pasa es que aquí no os podéis meter sin haber, si no ha salido nunca Spawn, no puedes leerte los últimos, porque ahí sí te va a faltar. Ahí sí vas a decir. Claro. Sí, pero bueno, hay veces que te puedes meter en historia, 250 números, y eso es algo muy especial. Eso es la vida. Eso es la vida. Una de las firmas de Galactus. Esto, lo único, bueno, os puedes enseñar esto si quieres. ¿Estos están entregados ya? No, no están entregados. Bueno, sí, para comenzar. Es que he grabado un vídeo con esto, pero hay algunos que lo he enseñado, también a los, aunque sea de lejos, alucinas, unas pedazos de dedicatorias. Y el de la bestia, el de matar, mira, guapísimo. Lo que ha hecho Jape en matar a la bestia, esos dibujos, o sea, os vais a arrepentir de no haber mandado la bestia al Jape para firmar. Os vais a arrepentir, que encima vale, si vale cuatro duros, tío, vale 18, 19 euros, si vale cuatro duros, y encima es buenísimo. Pues muy guapo. Por cierto, que nos enteramos en el directo, porque Jape no nos había dicho, que saca el tercero. El three, el three. Escucha, el crío mío está en gata con esto, o sea, es más, he tenido que tener una copia de repuesto cuando no tenía esta en casa, porque, todavía, se me puso un día a llorar, y digo, madre de Dios, hay que tener, hay que tener, tercera edición, mi colega, esto vende, no sabemos lo que vende, pero bueno, como rosquillas. Yo el día, no pueden decirlo igual, por el contrato, no lo sé, pero el día yo, yo dije que vendía Jape seguramente, más que Paco Roca, y bueno, encima, claro, para las obras que tiene, seguro que sí. Un saludo al del anterior, así que sí. Claro, 12 minutos al del anterior unboxing, solo. claro, es que, recorté dos minutos, no sé si se dan cuenta, yo no los veo, yo no los veo, pero al editar sí, claro, recorté dos minutos, los dos últimos que dije, esto no te voy a haberlo dicho, nada malo, nada malo, no era nada malo, o sea, no era afunación, era que quise hacer algo chulo, pero dije, no, 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 no os imaginaréis nunca lo que era, no era nada malo, no, no lo diréis, igual no, no lo sé. Bueno, pues, y aquí de Kawai's, nos despedimos. Kawai's a Kawai's, ¿sí? ¿Ahora el clave de hoy? Kawai's. 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 Kawai's, para dejar apelar la ilusión. Eso es. Que me ha dicho que si queréis segunda tanda, hacemos, es más, tenemos un club de lectura, primero de enero era, de febrero, de marzo, el último de febrero, el club de lectura a final de este mes. A final de mes, el día dos o tres era. La siguiente no sé lo que tocará, pero podríamos leer el de la bestia, matar a la bestia y algún club de lectura. Es todo por ponerlo. Y es barato, es barato, nos lo pueden dedicar, vais a flipar cuando lo veáis, vais a flipar. Ahí lo dejo, y el Jape está encantado de hacerlo, que alucinas, que a mí me daba hasta apuro y cuando ha llegado esto, me ha dado apuro de lo que ha hecho. Sí, eso es cromo. O sea, me ha dado hasta apuro, le he mandado un par de cosas de detalle, pero poco, poco le he mandado apuro, poco a la historia. Bueno, seguir el canal, que se vienen cositas. Se vienen cositas. Recordaros que compran siempre. Garantos cómicos. Sabes, esto es muy, mira, no veis lo que os digo, mirad lo que os digo, mirad, la cuarta persona. Es Juan Anay, un saludo al Juan Anay, que nos ven todos los domingos. No os voy a manchar la vena. Todo por serlo. No os voy a manchar la vena.